Juanma Moreno se adelanta los resultados del domingo y se muestra convencido de la victoria de su partido, asegurando que serán muchos los votantes que al final se decantarán por la vía segura, que a su juicio representa el Partido Popular. Necesitamos a Pablo Casado de presidente del Gobierno de España. Y yo estoy convencido que eso va a suceder. Y estoy convencido que va a suceder porque me sucedió a mí. Y entonces, como yo digo, los que creen que pueden siempre, al final pueden. Yo estoy convencido que muchos ciudadanos van a optar por la vía segura, por esa vía de estabilidad, de futuro, de esperanza que representa el Partido Popular y que representa Pablo Casado. Seguro en sus palabras, el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, defiende la alternativa del cambio a cargo del candidato Pablo Casado como un valor fiable y seguro para España. Para ello, el dirigente de los populares en Andalucía anima a los militantes a hacer un esfuerzo y dar un último empujón en estos días de cara al 28 de abril. ¿Es que acaso nosotros tenemos que arrepentirnos de algo? ¿Es que acaso los que hemos, honesta, sincera y legítimamente, hemos apostado por un proyecto político como el PP, que es la columna vertebral de nuestro país y el partido de las clases medias y trabajadoras? Sí, clases medias y trabajadoras, porque somos los que generamos empleo para los trabajadores. Tenemos que arrepentirnos de algo. ¿Por qué? Nosotros somos un valor seguro. Juanma Moreno hacía sus declaraciones durante un miting en el puerto de Santa María y tras realizar un paseo electoral por las calles de esta misma localidad cadetana, arropado por representantes y militantes de su partido en la provincia.